Música Dame lo que quería, puro rap y traje poesía Traje cortes por deporte, espero que notes que esto es una carricería Tú dame lo que yo quería, vengo de León, soy la profecía Dejé la casa sola, es decir, que mi habitación está vacía Su habitación está vacía, y termino con lo que decía Con la misma terminación del corazón con la que te saco mi poesía Gia, yo soy tu rapero de la calle, nunca policía Y aunque esté ciego, el tirador nunca va a perder la maldita puntería Le digo a todos estos tontos, váyanse lérico Soy el mejor flow que ha existido en una generación y ahora estoy en México El novato más joven, igualito que Derrick Rose Cuando le toca con la celerica, todos quedan como idiotas y patéticos Comienza el ritmo y mira mi mente, se desespera, también se eleva Porque yo soy mi mejor rapero de esta era, de nueva escuela La verdad, mira como estos raperos se encueran Esto parece guacán de la cancha, porque ya atacan las panteras Cuando tengo el tacto, por eso en esto levanto Yo sé que otros raperos en mí ya no es para tanto Lo que puedo llegar a decir, influir, mira no es para tanto De donde vengo, los resultados siempre van a ser los saltos Tengo el corte de la estética de CR7 Vengo como Woody porque me divierto aunque no haya juguetes Este es el mejor evento del enclenque Pero yo vine además de Super Macía a comer unos tacos de 2x50 en Mr. Chapetes GPI